Y para entrar en materia con el contenido que tenemos para el día de hoy, vamos a iniciar en Chile, y es que aquí, jóvenes se han unido en dos actividades que a simple vista estarían siendo incompatibles, el skateboard y la fe, pues pintaron unas 14 estaciones del Viacrucis en tablas de skate. Veamos esa historia. El Viernes Santo Cristiano ha sido celebrado como cada año en Jerusalén. Decenas de personas han recorrido el camino que, según su creencia, recorrió Jesucristo hasta ser ajusticiado por el Imperio Romano, la llamada Vía Dolorosa o Viacrucis. En recogimiento y llevando pequeñas cruces, los fieles han ido desde el huerto de Getsemaní hasta el monte de Sion a través de todos los lugares santos. Una celebración que contrasta con la llevada a cabo en Filipinas, donde la costumbre local incluye crucifixiones y flagelaciones. En Filipinas se celebra la Semana Santa más devota de Asia, aunque a través de un rito que por su violencia no tiene la aprobación del Vaticano. ¡Vamos!